Buenas noches, buenas noches mis amigos de Hueso Líder, Sobrante Madero Y así, presentando nuestro fin de música Los chicos de la nueva sensación Disper Musical Jujuba Y esto va, para toda la raza De la región de Xoteca Y por supuesto, para los amigos de Benito Juárez Chicos perfectos y Juárez Veracruz también Saludos Y así suena Disper Musical De Hueso Tita, Barrio Bajo Para todos los amigos Para todos los amigos de Guaguaco, Zacaguateco Y un saludo Correal Para los amigos de Guaguaco, Barrio Bajo Allá para la empresa de Palmeiras, Saludos Camila Hernández, camarón Y por supuesto Y el saludo se va Para los amigos disqueros Mis amigos de Llero de Medio Con la TAN Güey Guatita Benito Juárez también Allá para mi buen amigo Valerio Gabriel Hernández, saludos Y un saludo Correal Hasta la 105.5 FM Guayacocotla, Veracruz Sí, señor Música Música Y como siempre Aterriza el Chano con la batería Mi carnalito Gustavo Ahí no vas, ahí no vas Eso, 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 eso La broma Esta La base y caballeros Llega la sabrosura Este huechotín de Expatate Madero De los chicos de la nueva sensación Disper musical Sal, 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 sal Sabar Sabar Ahí está la sabrosura De mi carnal Israel Desde Huechotín de Barrio Bajo Su hotel de Madero Sabroso, sabroso, sabroso Fui Se va Se va Ahí está Ahí está De los demás grandes De los demás bonitos A toda la raza De los demás bailables Para toda la raza Para mis amigos de la Constitución Vamos a ver a plus Y un saludo cordial Más allá por Tachichisco Veracruz Para la familia Tolentino Hernández Saludos Más allá por Tachichisco Y el saludo se va Para los Para los amigos disqueros De lleno de medio Nicolás Dali Por supuesto Para la familia Hernández Allá en Huey Cuantita Benito Juárez ¡Hey! ¡Ja, ja! Para mi buen amigo Valido Con los saludos ¡Hey, ja, ja! ¡Hey, ja, ja! Llega el sabor Y ese güey Y ese güey Y te exotante Madero ¡Llega la sabrosura! De los chicos De la nueva sensación Es ver musical Es ver musical Es ver musical Es abrazo, es abrazo, es abrazo ¡Ay no más, ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Ahí está La música Es ver Musical Seguro, seguro, seguro que sí Y de nuevo cuenta Llega La música Los chicos de la nueva situación Vispe Musical Desde Huellotita Para Río Bajo Y su altar de madero Y así Saludando a todas las razas Para los amigos de Tachichino O Tepiclán Con Ocalas Tecas Y el saludo se va también Allá por Oxeloco Chucha 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 Tipa Hidalgo Saludando a todas las razas Y el saludo se va también Con el saludo se va también No se va también Y el saludo se va también Y el saludo se va también La música Y el saludo se va también Bien, damas y caballeros Ahí está La sabrosura de mi carranito Gustavo ¡Tarola, tarola, tarola! ¡Tarola, tarola, 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 tarola! ¡Tarola, tarola, 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 tarola! Pégale, pégale, pégale Así suena Los chicos de la nueva sensación De huello pita para arriba X4 ¡Sabor! Oye compadre Y esto se baila Pero bien sabroso Le damos la computación a la gobera brunes Se va Se va Se fue Y de nuevo cuenta Aterriza Enchapa con la batería Huellotita X4 Les saludamos Vamos a bailar Vamos a bailar Azulquita 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 Eso me gusta Eso me gusta Azulquita 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 Y nos vamos bailando Mr. Musical Bien Mis ver Musical Hey Runtura Ok Azulquita 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 Ahí está Ahí está Mis ver Musical Azulquita 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 Bien, señores y señores, aterriza mi carnalito Gustavo, el chamba con la batería, presentando nuestra oficina de música, desde Hueshotita para toda la raza, Mr. Mystical. Bien, señores y señores, así como les saludamos, con mucho cariño para nuestra raza, lleno del medio, Guacahuatengo, Guayabo, Guajaco, La Pinta, Veracruz, y por qué no, con los amigos de Terrero Colatal, la región de Ixodate, Valero, y no podemos andar, con los amigos de Perito Juárez, Chico, Entepec, Veracruz, también, saludos, y un saludo, Corrián, hasta allá por el kilómetro 24, Andaco, Veracruz, Andaco, Entepec, Veracruz, y Comilla, Guerrero, y Andaco, Andaco. ¡Viva la producciónes! ¡Venir! ¡Ayad Vista Alegre! ¡Sotato! ¡Viva! 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 ¡ sabroso y así suena Isber musical seguro que sí y por qué no cuando la raza de la región de Benito Juárez allá en Tantapango delante Tantapango chicos, saludos y para los amigos de Colantán el aguacate también y seguimos bailando con la música Isber musical de buen shotita barrio bajo y su atlante batería en Beatriz y se baila es por el sol oye compadre y parece alto allá en Colantán pero no allá en el carnaval sí señor vamos a bailar vamos a bailar sabroso y así suena Isber musical musical seguro seguro que sí compadre y un saludo correa para toda la raza de San Lorenzo a Chotepec y Dalgó ahí te vamos y por qué no para mis amigos en la región Iscoateca allá por Santa María a Perihuesco y por qué no a toda la raza a toda la raza de Otay canta Chichilco Veracruz se baila es abrazón para los amigos carnavaleros allá en Conotán Aztecas Isuantán y por la familia Guerrero saludos y así suena Isber musical oye compadre y para sacando Jengko la tarde pero no jajaja y así suena la música bisbe musical y el saludo se va los amigos de Tentitla muy fuerte a la reforma palma real el arroyón de Benito Juárez sabroso 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 todos a bailar todos a bailar los tramas bonitos los tramas grandes y a seguir bailando pero son los bonitos los tramas grandes son los bonitos y así suena y está el arroyón de Exuatán el arroyón de Exuatán el arroyón de Benito Juárez Chihuahua de Pepe la cruz para Madrid y el arroyón de Benito Juárez 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 de Exuatán y la matamera cruz también Están saludando la raza de Chibontepec Allá para Juanita Ricardo Bailando, bailando, bailando Vamos amigos seguidos en medio Allá para tu seguida Cruz Gómez Seguro que se cuida Escucha esto compadre Con la familia Hernández Allá en Corotón Aztecas Allá para mi cuenta Diego Yoni Saludo carnal En especial La banda Azteca ¡Ay no más! Un saludo cordial A la familia Villegas A la familia Rodríguez A la familia Rodríguez ¡Ay no más! ¡Ay no más! Heriberto Castillo, ¡ahí te vamos! ¡Oye la cumbia! ¡Con los chicos! ¡Visber Bosica, compadre! ¡Sí! ¡Llega a los timbales! ¡El tremendísimo Jera! ¡Fúyelo! ¡Oye la cumbia! ¡Agradeciendo a tu mano a todo el público presente! ¡Sigue el sabor, sigue el sabor! ¡Agradeciendo a tu mano a todo el público presente! ¡Agradeciendo a tu mano a todo el público presente! ¡Oye la cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Agradeciendo a tu mano a todo el público presente! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos bailando, seguimos bailando, damas y caballeros! Seguimos bailando, seguimos bailando, damas y caballeros ¡Agradeciendo a tu mano a todo el público presente! ¡Vamos! 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 Arriba! Está el sabor compadre Pero que sabor Claro, claro, claro Se va